Es por demás No te puedo olvidar ¿Qué puedo hacer? No te he dejado de querer Quisiera luchar No me puedo dominar Y el corazón Solo me ayuda a recordar En ti, de ti Solamente de ti En ti, de ti Solamente de ti Sigo pensando en ti Cada momento No puedo apartar La sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti Cada momento A pesar de todo Sigue siendo mi amor Perdóname Por lo que dije fue un error No quise ofender Pero mi cielo Pero mi cielo traiciono Y hoy Y hoy No sé Que sería lo mejor Y hoy No sé Que sería lo mejor Sigo pensando en ti Cada momento Cada momento Cada momento No puedo apartar La sombra De mi inspiración Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Cada momento A pesar de todo Sigue siendo mi amor A pesar de todo Sigo siendo mi amor A pesar de todo Sigo siendo mi amor